¿Qué onda? ¿Cómo están? Todos nuestros amigos, todos nuestros clientes de Grupo Montes Bringas. En esta ocasión les vamos a enseñar un caso especial con la transmisión. No siempre se dañan por desgaste, no siempre el uso las daña. En esta ocasión una unidad, un bora, tuvo una colisión, tuvo un banquetazo y básicamente la transmisión se dañó por el golpe. Ahorita les vamos a enseñar unas imágenes de cómo está dañado el cascarón de la transmisión. Tiene un hoyo, el cuerpo de válvulas, así a simple vista no se ve que está dañado, pero está totalmente chueco, doblado. La válvula manual de hecho está totalmente atorada. Ahorita les vamos a acercar la imagen para que la vean. Y la bomba de la transmisión se marcó del buje, donde trabaja el buje. Y el cárter de la transmisión, que es muy común en las nuevas 0.9G, perdón, que se dañen, está también totalmente roto, totalmente destruido. Ya la estamos nosotros trabajando, ya la estamos poniendo las piezas en buen estado porque no fue necesario cambiarla internamente debido a que el coche estaba trabajando bien. O sea, discos, tambores, pastas, todo eso se va a volver a reutilizar. Y estas son las únicas piezas que vamos a cambiar y la turbina también. Como les decíamos, esta transmisión recibió un banquetazo, recibió un golpe. Entonces acá podemos ver el primer daño, que es el del cascarón, que es el más fuerte que tiene. Que realmente golpeó esta parte del cascarón. Acá arriba también va el cuerpo de válvulas. Y fue que dobló completamente el cuerpo de válvulas. O sea, el aluminio no se va a alcanzar a percibir en la imagen. Pero el aluminio está chueco y esta válvula tiene que entrar y salir. Tiene que salir libre y está totalmente atorada. O sea, no entra ni sale. Y todo este aluminio se va a tener que cambiar junto con los selenoides. Y acá esta parte de la bomba no se alcanza también a distinguir mucho. Pero está totalmente llevada por el buje. Esta parte de aquí, entonces esta bomba también se va a reemplazar. De hecho, es muy difícil que en las transmisiones que solamente se desgastan. O tienen ya falla por el uso, se dañe esta parte. Esta bomba es muy difícil que se reemplace. Acá es totalmente por el impacto que recibió el automóvil. Y el cárter, bueno, ustedes lo van a poder ver mejor acá. Vean, está totalmente roto. Tiene un hoyo literalmente aquí en esta parte. Está totalmente abollado, totalmente doblado. Y pues también se va a tener que reemplazar toda esta pieza. Y bueno, más que nada este video se los hacemos para que ustedes vean que si su transmisión no tiene ningún problema en funcionamiento y ustedes tienen algún percance con un banquetazo, con un bache, el que la transmisión sufre esas averías, no es necesario que se repare completamente la transmisión. Se pueden reusar las partes internas y solo vamos a cambiar lo que esté roto o averiado. Esto es lo que hicimos con esta transmisión de 0.9G. Por ende, el costo que les vamos a dar al cliente pues no va a ser de una reparación general total. Y recuerden además, ahorita estamos estrenando Instagram. Acá les vamos a dejar el perfil. No se olviden de seguirnos por ahí. Estamos subiendo muy buen contenido. La verdad es que estamos empezando a darle forma a la página y nos gustaría tenerlos por allá.